Vicky Lynch y Lita celebrarán su victoria sobre Damage Control, aquí en Sport te contaremos todos los detalles, así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Se viene Round Camino al WrestleMania 39 y amigos tenemos nuevas campeonas femeninas, Lita y Vicky Lynch. Vicky Lynch, recordemos que esto sucedió la semana pasada cuando se enfrentaban a ellos Kai, Dakota Kai, lucha por el campeonato femenino, Vicky y Lita eran las retadoras en ese entonces y fue un combate muy parejo, aunque ya a partir de la mitad del combate Vicky Lynch empezó a imponer respeto. Obviamente Lita quizás no está como antes, con esa misma velocidad, pero la verdad es que lo poco que hizo Lita valió y mucho, a pesar de que Vicky Lynch fue quien sometió en varias ocasiones a ellos Kai, Dakota Kai. Me ha sorprendido ellos Kai, aunque bueno, no mucho porque ya la había visto en World Games cuando demostró que puede hacer muchas cosas. Si algo me llamó la atención es que Ijo Kai, si se sale de Damage Control, podría hacer una gran carrera en solitario. Me recuerda mucho, para mí parece una versión femenina a Montesford de los Street Profits. Se lució muy bien, quizás el aplaudo, pero bueno, a pesar de que Bayley quise intervenir con todo eso, aparecía Trish Sturridge, Limpiaba el ring para que solamente Lita se encargue con un planchazo por encima de la tercera cuerda para llevarse a una gran victoria y ser las nuevas campeonas femeninas de emparejas de round. Así que obviamente la celebración y la alegría es más que notorio. Lita y Vicky Lynch prácticamente están yendo a Wrestlemania como las nuevas campeonas, pero lo más seguro es que también aparezca Ijo Sky, Dakota Kai y la misma Bayley para poder confrontarlas. Y por qué no pensar que también se asume a ellos otras parejas, como por ejemplo Ronda Rosey con Shaina Baszler, o la misma Liv Morrow con Raquel Rodríguez. Por qué no pensar que haya un combate grande por el campeonato en parejas femenino. Por qué no pensar eso. A mí me llama mucho la atención el hecho de ver nuevos rivales para este equipo. Y Lita y Vicky Lynch, dos, una que está en su mejor momento y otra que es parte de la zona de la fama, lo pueden revalidar en Wrestlemania 39. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Así que lo más seguro es que Vicky Lynch y Lita, como siempre han sido así, lanzan retos abiertos para que hayan retadores y así pues esto se ponga más que interesante. Y esto obviamente camino al evento más importante, la vitrina de los inmortales. Así que atentos porque quizás Vicky Lynch y Lita nos tengan buenas noticias. Camino al Wrestlemania 39. ¿Qué opinas sobre Vicky Lynch y Lita como nuevas campeones? Por favor, dejando tus comentarios ahí. ¿Y quién te gustaría que las desafíe? A ver, coméntanos. Y bueno, si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias!